hola manitas y bienvenidos hoy haremos una review de esta máquina de la saikik es una versión en miniatura de la famosa sisis como verás es una máquina como te enseñaré práctica fácil de usar eso sí sólo puede repujar y recortar pero ya verás que no te vas a arrepentir práctica para llevarla de viaje y muy cómoda sobre todo para cuando estás empezando o tienes que hacer trabajo muy pequeño así que no te lo pierdas quédate que te voy a enseñar a continuación cómo funciona y comenzaremos por enseñar cómo funciona la máquina como veis así es como viene preparado el kit manita como veis en una caja bastante pequeñita bastante práctica y aquí tenéis todo el kit que es el kit básico es el que tengo yo el de 22 piezas este está entre unos 30 a 40 euros el precio la verdad que está bastante económica en amazon os dejaré el enlace avisaron manita que esto no es contenido promocional que esto es un regalo que me hicieron a mí que me gustó cómo funciona y lo quiero compartir con vosotros como veis tiene distintos piezas troqueles las placas tiene también para hacer el repujado o lo más conocido como embossing y os iré enseñando poquito a poco cómo va funcionando bien incluso con una pequeña guía de instrucciones como veis es fácil y práctica de usar aquí empezaremos abriendo nuestra cajita y lo primero que nos vamos a encontrar es estos dos pequeñas plaquitas para embossing o repujado que veréis a continuación que funcionan de maravilla esto que podéis observar son unos pequeños sellos que van a juego con las placas de corte excepto con una que es la placa de los bordes que veis que os marcaré a continuación los corazones van con los corazones las redonditas con las redonditas y las demás con las etiquetas como veis es súper fácil de llevar y muy práctico a continuación nos encontraremos con tres placas estas dos de color verde que son para troquelar troquela tanto papel como cartulina como goma eva manitas el papel si es muy gordos va a costar un poquito y una verde con esta gris la utilizaremos para el embossing como veis no tiene gran ciencia es bastante fácil y práctica para utilizar y para finalizar sacaremos la máquina de la cajita muy sencilla y fácil de sacar como veis viene con una etiqueta puesta para aseguraros que es nueva y con el pequeño manual de instrucciones vienen varios idiomas y con dibujos es muy sencillo de entender como podréis observar es bastante pequeñita y manejable esta gomita que os estoy enseñando tiene un truco ahora voy a decir tenemos a mano derecha nuestra manivela para girar y a mano izquierda esta pieza que lo que hará junto con la pieza que vimos debajo al girarla hacia el otro lado hará un pequeño vacío y se quedará fija permanente pegado en nuestra mesa a mí se me pegan la base está que tengo de trabajo imaginaros no es una mesa directamente imaginaros lo que puede pegar en una mesa y seguidamente os enseño cómo funciona ya que no quiero que este vídeo se haga muy largo porque incluso ya veréis que hay más reviews de este tipo de máquinas y mejores explicados de hace mucho tiempo en youtube pero yo en especial para vosotros lo hago así bueno como veis estoy utilizando una de las placas verdes y la placa gris la placa gris es solo y exclusivamente cuando vamos a hacer repujado o como conocéis mejor en algunos términos embossing como veis siempre hay que darle hacia nosotros si le damos hacia el otro lado no funcionará tenemos que darle siempre hacia nosotros no se os olvide y no hace falta darle para ante y para atrás manitas de una sola pasada marca perfectamente la verdad que tiene mucha calidad a la hora de hacer el grabado o el corte como veréis a continuación yo le voy a pasar con una lima ya que mi cartulina de las especiales que vienen con el interior blanco para que veáis qué bonito queda el efecto ya sabéis todas las que sois scrapera sobre todo yo no tengo mucha experiencia sé más bien poquito pero las que soy escarapera sabéis que este efecto también lo podéis hacer pintando pero veis de qué manera tan práctica y tan fácil y sencilla se hace os voy a hacer otra muestra más con este otro modelo que tenemos podéis conseguir incluso todas estas piezas en páginas oficiales de la marca de la máquina podéis conseguirlas también en muchas tiendas de manualidades online que ahí lo podéis conseguir incluso están aliexpress amazon ebay estas piezas son muy fáciles de conseguir lo que tenéis que aseguraros bien de elegir el modelo que sea compatible con ella y los precios varían un montón os sorprenderá la calidad y los precios por cierto otra curiosidad que os tengo que explicar a las que soy primeriza para que lo sepáis y a las que no que ya lo sabéis pues recordaros cada vez que hagamos el primer corte con las placas de corte en esta máquina va a quedar marcada la placa pero nos pasa con todas las máquinas con todas las troqueladoras nos pasa la única diferencia o por lo menos fue mi experiencia no me hizo ruido ni me fue tan brusca como me pasó con la sisi pasa muy suave y muy fácil entonces la pasaremos quedará marcada ya sabéis que no pasa nada y que el truco está en irle dando la vuelta a las placas para que no se nos vayan con bando o curvando simple y llanamente eso no os preocupéis porque se marquen cuanto más se marquen mejor eso significa que estamos trabajando y dándole rendimiento a nuestra máquina veis cómo se me ha marcado a mí pero no pasa nada para eso está esta pieza a continuación haremos el marcabordes le así le llamo yo el marcabordes es cuando queremos hacer por ejemplo un marca páginas una tarjeta una un cuadernito estamos haciendo cuadernos lo que son los bordes de las páginas este paso no sé por qué me costó un poquito pero quise seguir intentándolo para que vierais que igual le pasaba lo que pasa que mi cartulina en este sentido es muy gordita y me costó un poco pero aún así a pesar de que force un poquito la máquina pasó perfectamente nos dio un poquito de trabajo pero pasó no os preocupéis si veis que aquí se me mueve la máquina recordar que mi fondo no es fijo por eso no pega bien pero si cuando pegue es la máquina en una mesa no se os moverá aquí para terminar os estoy enseñando cómo utilizo unos troqueles comprado en aliexpress con esta máquina y con la goma eva uso incluso dos tipos de goma eva una más fina y otra más ancha y os puedo decir que con las dos pasó perfectamente y no me dio ningún problema luego os enseñaré cómo voy desmontando fijaos incluso la cantidad de detalles que tienen estos troqueles marcados todos perfectamente y de una sola pasada por eso os quería recomendar tanto este producto como veis se van marcando un montón nuestras plaquitas por cierto que estas placas las tenemos en la tienda oficial a un precio baratísimo para recambio cuando queráis cambiarla si veis la vuestra muy estropeada visitar las páginas oficiales o en amazon que es donde yo lo conseguí que os dejaré el enlace que veréis que está muy bien de precio tanto el kit como los recambios por cierto recordaros que esto no es contenido promocional esto es una review que os hago yo porque me gusta enseñaros las cosas que a mí me funcionan bueno y ya llegamos al fin con este corto y práctico tutorial te he enseñado cómo funciona esta maravilla que espero que te animes a comprarte la o si ya la tienes pues me alegro que la tengas que seguro que vas a estar de acuerdo conmigo en la buena herramienta que es y si no ya sabéis que podéis pedir de regalito para un cumple o alguna fecha especial yo como siempre ya sabéis que me despido hasta el próximo vídeo no sin preguntarte si te ha gustado este tutorial de hoy si te gusta que te haya enseñado este tipo de cositas y si te gusta te pido que me dejo un like para saber que te gustaría recibir más tipos de vídeos como este más reviews de este estilo también si te gusta lo que hago pues te animo a que te suscribas y sobre todo que lo compartas para que otros manitas puedan disfrutar de estas otras manualidades y otras reviews que os pueda traer yo sin más que agregar me despido hasta el próximo vídeo chao manitas y